...que trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento que trata sin mostrar imágenes por tema de copyright y si a ustedes les gusta, después lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo no puedo mostrar porque si no, me desmonetizan. Así que les cuento y si les gusta, lo ven allá. Comencemos con la parte 1. Bien, bueno, el capítulo arranca con una chabona que se llama Melisa. Al parecer la madre tiene dolores de espalda y ella ayuda a su madre y siempre la está ayudando y bla bla bla. Se ve que esta tipa, Melisa, su sueño es tener una carrera de finanza y hacerse millonaria. Entonces va a estar todo el capítulo aprovechándose de gente para conseguir eso, ¿bien? Pero bueno, ella se encarga con temas de impuestos y de finanza. Pero bueno, ella ahí está ayudando a la madre, bla bla bla. No interesa esto, a mí la verdad me parece irrelevante. El padre es un vago y la madre también son unos vagos. Igual el padre trabaja, pero son medios vagos, ¿bien? ¿Por qué? Porque los padres también van a estar utilizando a Melisa, a su hija, para que se ande metiendo con tipos y por medio de eso meterse con tipos, con dinero y hacerse millonario. Pero bueno, Melisa tiene una amiga que se llama Elena y es la mejor amiga. Y como Melisa sabe del tema de los impuestos y de esos tipos de temas de finanza, porque su sueño es hacer esa carrera, cosa que no la ha hecho, pero bueno, como ella su sueño es eso, sabe. Entonces ayuda a Elena, por lo cual Elena le dice a Melisa, a ver si no quiere que, bueno, que trabaje tipo con ella, porque Melisa tiene una cafetería y tiene como su empresa y sus cosas. Entonces, claro, le dice Elena a Melisa, ah, si quieres puedes entrar conmigo. Y ella termina accediendo, entrar a ese lugar donde Elena, la amiga, le da trabajo a Melisa. Cuando Melisa entra ahí, se cruza mirada con el novio de Elena, cosa que no es el novio. Al parecer Elena se va a casar con él. Y bueno, y ella le echa la mirada, ¿bien? Y es una atrevida activa porque después en el capítulo se va a terminar metiendo con él. Siempre en el capítulo ellos están trabajando ahí y siempre que trabaja, ella está siempre tipo echándole el ojo al chabón, sabiendo que es el comprometido de Elena, sabiendo que ellas son amigas, ¿entienden? Y está haciendo todo esto porque le echa el ojito. Y entonces, bueno, al parecer, bueno, un día ellos trabajan ahí. Está Melina, Elena y está el marido de Elena. Entonces, claro, Melisa se tenía que ir y Elena le dice al marido. Mira, arriba a Melisa en el auto. Y yo me quedo acá. Y obviamente Esteban accede a esto. O sea, Esteban es el marido de Melisa, ¿bien? De, perdón, el marido de Elena, ¿bien? Que bueno. Esteban va y lleva a Melisa, ¿bien? Arriba hasta la casa y acá se mete con ella. Y ella obviamente que se incomoda con todo esto porque al ella ser amiga de Elena no le está gustando para nada todo esto. Pero Esteban dice a Melisa a ver si no accede a ir a una cena y Melisa termina aceptando ir a esa cena. En esa cena lo que sucede es que Esteban le dice a Melisa que está enamorado de ella, que quiere darlo todo por ella y bueno, y que quiere dejar a su pareja. Obviamente Elena, que es la comprometida, salía dañada. Melisa no está para nada de acuerdo, pero él quiere hacer las cosas bien, la quiere dejar y dice que se va a divorciar de Elena y que no le importa nada. Y bueno, y ahí se terminan besando y se terminan comiendo. Y esta, ¿dónde está tu amiga? ¿Quieres saber qué va a pasar con todo esto? Averíguenlo en el próximo video que les voy a contar en qué va a terminar todo esto, en la parte 2. Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata y si a ustedes les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque si no, Televisa me desmonetiza. Sabiendo eso, comencemos ahora con la parte 2. Bueno, ¿cómo arranca la parte 2? Esteban quieren cancelar su compromiso de boda con Elena y le confiesa que se enamoró de otra mujer. Y cuando tipo, Elena le pregunta a Esteban de quién se enamoró, ¿sabes de quién? Le responde que se enamoró de Melisa. Entonces, claro, obviamente acá Elena no lo puede creer. ¿Cómo que de Melisa que era mi mejor amiga? O sea, imagínate, Melisa y Elena eran mejores amigas. Elena siempre ha estado en las buenas y en las malas con Melisa. Dala terminó traicionándose, resulta que anda con Esteban y bueno, obviamente este tipo la termina dejando. Pero no hay nada que hacer porque este tipo está 100% decidido y le pide el divorcio. Y acá Elena le da el anillo de compromiso a Esteban. Bueno, obviamente cuando Elena se entera de todo esto va y enfrenta a Melisa y obviamente la bofetea y le dice unas cuantitas cosas que no diré por acá por tema de política. Ustedes lo ven allá, pero bueno, obviamente al descubrir esta traición la bofetea y pasa un quilomete ahí que no hay mucho. Pero bueno, obviamente estos dos se pelean y acá la destruida es Elena. Obviamente Melisa está ahí metiéndose con Esteban y los padres están viendo que la hija Melisa está andando con uno con dinero. Entonces la hija se puede hacer millonario, lo que significa que los padres también. Entonces Melisa accede a esto que le dicen los padres. O sea, los padres de Melisa le dicen, mira, métete con él, le sacamos dinero, etc. Nos hacemos millonarios y tú puedes terminar tu carrera de finanza. Si ella terminó esa carrera, se hace rica porque te pagan mucho dinero, ¿entienden? Entonces cuando Esteban le pide a Melisa a ver si se casa con él, le dice que sí, pero con una condición. ¿Sabes cuáles son las condiciones? Las tengo notadas. No está. Acá, debe dejar que retome su carrera de finanzas. O sea, tiene que tomar su carrera de finanzas, Melisa, pero aparte no le puede prohibir que trabaje. ¿Bien? Y la segunda, que le compre la parte de la cafeterina a Elena. O sea, la ex de Esteban, que se iba a casar con ella. Está haciendo todo esto para hacer daño a lo tipo. Y bueno, y que sea solo de Melisa todo. Y bueno, y ahí esta sonríe y bueno, obviamente, después, ¿qué va a hacer el idiota? Esteban va al otro día y le dice a Elena, ay, te quiero comprar la parte de la cafetería. Y encima de eso, o sea, Melisa le saca a su pareja la ruina, la boda, todo. Y encima, ahora resulta que quiere la parte de la cafetería. Es una envidiosa, la odia. Y bueno, obviamente Elena creo que accede a comprar esa parte. A vendérsela, ¿no? Porque no le queda de otra. Bueno, Melisa, obviamente, tiene su vestido de boda y ya se va a casar. Y bueno, súper contenta porque se termina casando con Esteban y logró lo que quería, casarse con él. Porque obviamente lo que quiere es plata. A ella no le importó ni Melisa, ni Elena, ni no le importa Esteban, ¿entiendes? Esteban cree que le importa a Melisa algo, pero no le importa nada. Bueno, y bueno, estos dos se terminan yendo a vivir juntos. Mientras tanto, Melisa está con los padres burlándose de todo esto. Y bueno, los padres de Melisa hablan con Melisa y le dice a Melisa, ay, te dije hablar con tu esposo para que nosotros no nos vengamos a vivir acá. Porque claro, los padres de Melisa quieren meterse a vivir con Melisa y la pareja. Cuando no debería ser así los padres que vivían solos, déjalo a yo dos juntos. Pero bueno, encima claro, porque no quieren pagar alquiler y vivir con ellos. O sea, quieren vivir los padres con Melisa y que Esteban lleve los gastos y todo. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Obviamente, al otro día, la Melisa esta va a llenarle la cabeza a Esteban. Ay, quiero que mis padres vivan conmigo porque no paso mucho tiempo con ellos, no sé qué. Obviamente, a Esteban no le gusta para nada la idea, no van a tener privacidad. Pero bueno, acá Melisa lo termina convenciendo. Después se tienen que ir a una junta en un trabajo. Y acá es cuando Melina se cruza mirada. O sea, les cuento. ¿Vieron a Esteban? Tiene una empresa que trabaja, tiene un jefe. El hijito, cuando van a la empresa, le anda mirando la mujer a Esteban. O sea, anda mirando a Melisa y termina cruzando mirada ahí. Y bueno, acá es cuando Melisa va a empezar a meterle poco a poco los cuernos a Esteban. Y le va a hacer a Esteban lo mismo que él le hizo a Elena. ¿Quieren saber en qué va a terminar todo esto? Véanse la parte 3 que les cuento en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!